Lo que voy a mostrarte hoy te va a encantar. Este juego de Mercur es Centaurus, y si te gusta la mitología griega, no te lo puedes perder. Nuestro personaje principal es un centauro. Este va a servirte de comodín y lo verás aparecer en distintos tamaños, cubriendo posiciones de uno a tres rodillos. En Centaurus, los rodillos tienen una configuración de 5x3 y 20 líneas de pago. Encontrarás símbolos como la cesta de fruta, un arpa, una montaña, entre otros. Sí, es un juego clásico y sencillo. Y no, no tiene animaciones espectaculares. Pero hablemos de las características que lo convirtieron en uno de los favoritos, como los comodines, los multiplicadores y los premios. Si los comodines actúan a favor, las ganancias pequeñas se multiplicarán hasta volverse grandes. Cada comodín aplica un multiplicador por 2 y esto significa que si tienes 2 comodines, la ganancia se multiplicará por 4. Puedes multiplicarlos hasta por 16 y la ganancia será espectacular. El símbolo de dispersión es el de las monedas de oro. Para activar 10 giros gratis, vas a necesitar 3 símbolos de monedas de oro. 10 es una muy buena cantidad de giros, pero además los giros se reactivan indefinidamente. Esta es la función String. Cuando suceda, los símbolos van a bloquearse en su lugar y el juego comenzará en un re-spin. Después, los símbolos se desbloquearán y comenzará un juego gratis más, aumentando las posibilidades de ganar y además haciéndote pasar un rato muy entretenido. Ahora sabes todo de Centauros. Una temática muy atractiva con un diseño que te permite enfocarte en los rodillos y muchos giros gratis que se reactivan indefinidamente. Es un juego espectacular, pero es de alta volatilidad, por lo que puede darte grandes ganancias y acabar con tu presupuesto. Tenlo en mente antes de comenzar a jugar. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más contenidos de máquinas. Hasta la próxima.